Música Muchos sacrificios que ofrecemos estando aquí Para sacrificios de nuestros compañeros que están ahí atrás Nosotros estamos al menos aquí sentaditos Con un sonido de fondo muy agradable Oye, ¿tú crees que con esta escopeta puedo salir ahí y encargármelo a todo de un tipo? Tendrías fuerza si consigues simplemente asustarlo No te preocupes, estamos aquí Y eso significa que no lo estamos haciendo mal del todo Por la hora, no te me vengas abajo En todo trabajo el principio es lo más difícil Pero una vez conoces el terreno, todo es más llevadero Te listas el libro que te presté, ¿no? Dos veces, pero no así Pues ya está Ahí viene todo lo que hace falta saber para actuar como un verdadero soldado profesional Cómo ocultar tu posición, cómo ayudar a un compañero herido Cómo hacer un torniquete Y hasta ahora lo has hecho bien Pero me jugué mi vida y aquí un error se va a apuntar No vas a cometer ningún error Terminaremos lo que hemos podido hacer aquí ¿Vale? Además No lo he echado tanto para que me diga que me haga detenido Si usted se va a placoño Si estoy aquí es porque estoy preparado Seguí ¿Está bien? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¡Y ganaremos este! ¡Mi nombre es Estanto! ¡Hasta arriba! ¡No! No hablas mucho, ¿verdad? Todo estará bien. Solo recuerda, mirad al frente y arma en las barras. Señores, hoy será una batalla que no olvidaremos. Esta será la historia que le contaremos a nuestros hijos. Y ellos a sus hijos. ¡Respite instrucciones! ¡Cambio! ¡Respite instrucciones! ¡Respite instrucciones! ¡Cambio! ¡Hay que seguir avanzando! ¡Cambio! ¡No tenemos tiempo para heridos! ¡Arriba, soldado! En dicho, ¡arriba! ¡Ayúdame a abrir paso contra esos cabrones! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!